Ante el aumento de los casos de COVID-19 y las hospitalizaciones por la enfermedad, el gobierno anunció nuevas restricciones que incluyen un nuevo horario de toque de queda. Susan Castaños con el reporte. Debemos aceptar y cumplir. Desde este jueves 31 de diciembre se elimina la gracia de dos horas de libre tránsito, por lo que el toque de queda comenzará a las 7 de la noche. El anuncio fue hecho por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, quien ofreció mayores detalles en torno al decreto 740-20, que también establece restricciones más drásticas del primero al 10 de enero. Se establece que desde el día 1 de enero hasta el 10 de enero, el toque de queda será desde las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana, de lunes a viernes, con dos horas de libre tránsito para llegar a sus casas a las 7 de la noche. Se establece que los sábados 2 y 9, así como los domingos 3 y 10 de enero del 2021, el toque de queda será desde las 12 del mediodía hasta las 5 de la mañana. Otras medidas giran en torno al protocolo en los bares, restaurantes, hoteles, espacios y vías públicas. Desde el 1 de enero del 2021, los bares, restaurantes y colmadones no podrán recibir clientes que consuman en sus instalaciones hasta el 10 de enero. Los hoteles, por el cuidado que se ha tenido durante el tiempo y por la condición de sus propias estructuras, garantizan mejor el distanciamiento social que otros establecimientos que puedan generar prestaciones similares. Con los lugares donde tradicionalmente se acostumbraba a celebrar fiestas con motivo del fin de año, no será permitido, serán intervenidos, los cierres también a nivel nacional serán implementados y las restricciones, las personas que no estén autorizadas para transitar, serán detenidas. También se indicó que los empleados o contratistas de restaurantes, farmacias o colmados tendrán permiso para circular hasta las 11 de la noche, exclusivamente durante el ejercicio de sus funciones laborales. Susan Castaño, CDN.